hola hola voy a empezar a hacer vídeos semanales en la que haré un resumen de las cosas que me han pasado por las que he hecho así que este es el primero de una serie de tandas que si tienen éxito pues habrán muchos y ¡Suscríbete al canal! Pues ahora mismo tengo que ir a comprar Uy, tengo puesto los espejos estos A comprar, a cambiar la primitiva O sea, esto de Navidad Y ir a correos A ver, que... Ah, bueno, y comprar el pan para el techo Que está el pobre cansado Dormido ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, es lo que hay Hoy es miércoles Estoy súper cansada Estoy levantándose a las 6 Y algo Y tal, para que el techo Este descansado Y toda la historia nos mola Nada Político mío Político mío Pero bueno Ups, ups, ups Avis... Hola Hola, ¿qué tal? Hola, hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Hola, ¿ves? Hola, ¿aía? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!